Muchas veces, como dice ese dicho, que la realidad supera la ficción. Ahora nos encontramos con noticias que podrían ser de una película de ciencia ficción, tranquilamente. Están poniendo en marcha sistemas a través de los cuales, a través de células madres, están generando embriones. Claro, cuando hay concepción, se junta el espermatozoide óvulo de dos seres humanos para generar otro ser humano diferente que tiene cierta información genética de sus padres, pero que es un ser nuevo, independiente, único, como persona humana generada por Dios. Sin embargo, cuando se utiliza una célula madre, se está usando la información genética de una persona concreta, que es el que dio, el que cedió esa célula. Sí, lo que pasa es que la información genética de esa persona también es de un padre y de una madre. O sea que, en una palabra, están generando nietos, diríamos, casi de una forma muy extraña. Son casi clones, serían clones de la misma persona. Sí, desde la famosa oveja Dolly o eso, se planteó la aberración con los seres humanos, ¿no? Y, bueno, ¿dónde está Dios en esto? Pues es que vamos a ver. Ahí no hay alma, ¿no? No puede haber espíritu en esa persona. Si Dios no infunde un aliento divino, pues eso será un cuerpo, eso será una masa biológica que pueden plantear para tener un desguace de órganos de repuesto, de órganos humanos, ¿no? Porque yo creo que esa es la mecánica de este proceso, porque no buscan más que economía. Es que es increíble si la ciencia está tan desbocada en un frenesí de lograr beneficios económicos. Y suplentar a Dios, ¿no? De poder hacer... Ay, a jugar a ser Dios y lo que haga falta, ¿no? Pero yo creo que los límites morales todavía están muy cerrados a ese nivel, ¿no? Especialmente en los países. Sí, actualmente las leyes éticas sobre tratos de embriones y esto no permite que duren más de diez días estos embriones. En realidad, no estás matando a un ser humano porque es como generar a partir de una célula madre de una persona algo alrededor, ¿no? Entonces, no es un ser humano nuevo. Es decir, que no es una nueva persona. El tratamiento, por ejemplo, de enfermedades ya con células madres, eso sí que ya se ha hecho ya viejo. Es decir, que parece ser que tiene sus resultados, claro, según lo que cuentan, positivos. Lo que no sabemos es... Yo me acuerdo la oveja Dolly... Las consecuencias, por otro lado, porque yo he visto que cuando la ciencia maligna, porque se le puede decir maligna, la cual se quita a Dios... La mal llamada ciencia, ¿no? La mal llamada ciencia se quita a Dios de medio, pues parece que te puede beneficiar por un lado y te desgracia por otro. Claro. Porque al final es como que Dios dice, sí, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a jugar, ¿no? La oveja Dolly hicieron tanto bombo de había un nuevo ser, que esto va a ser la revolución. Pero luego se apagó todo el bombo, ¿por qué se murió? Porque el reloj biológico de ese nuevo ser, que era un clon del anterior, es decir, que era como una ampliación, mantenía la misma edad que la donante. Es decir, era tan vieja la cría como la donante, no es su madre, es la donante de esa célula. De alguna forma, hay un reloj biológico en cada célula del ser humano. Ya se han descubierto los genomas que interfieren en la senilidad, es decir, en la vejez, ¿no?, de los seres vivientes, ¿no? Y por eso, otra de las ambiciones es intervenir y hacer cambios genéticos para, pues oye, una tortuga puede vivir mil años, pues qué sé yo, injertarle el gen de la tortuga que produce esa perpetuación de su tiempo vital, ¿no? Y, bueno, una tortuga, y hay otros seres también que viven muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que están especulando también, porque ahora mismo la ciencia está, pues eso, en muchos frentes, y como se ha constituido una diosa sorprendente, pues todos los países que antes ¿cuántos científicos había? Pues eran muy escasos, ahora debe haber en China millones, y en Estados Unidos, pues cientos de miles, y en científicos por el mundo, en Europa y en todos los países. Es un fernesí por ser científico, ¿no?, y sobre todo lo que es la ciencia de la biotecnología, ¿no?, que ya están planteando, ¿no?, los robots, humanos robots, ¿no?, y alguien acaba de decir que se acabó el ser humano, tal como se ha conseguido siempre, que ahora el ser humano será un biorobot. Biónico, ¿no? Biónico, ¿por qué? Porque de repente le ponen un chip a un cerebro humano y se le aceleran todas las opciones cerebrales, ¿no? Y entonces resulta ser más brillante, más eficaz, o a un deportista, resulta que bate récords, y yo qué sé. Esto es real, ¿no? Así pasa que aumentan luego los suicidios porque el ser humano, que no tiene el reto de la debilidad y de la limitación, al final... Se convierte en un monstruo de soberbia, de narcisismo especial, de ser el más mejor que los demás. Se vuelve a ser una prepotencia y se convierte probablemente en un ser racista. Y que no sea supremacista, por lo menos, ¿no? Supremacista. Y de hecho, van a ser, la profecía que presentan es que van a gobernar, ¿no?, y dominar. Y los demás, pues los que no estén robotizados van a ser peones, esclavos, ¿no? Puros seres de rebaño, ¿no? Y los dominantes son los que tienen, pues en los dedos tienen toda clase de chips y mueven uno, mueven otro, no sé qué. Imagínate, qué opciones, ¿no?, para poder interactuar y con un dedo, pues arrancar un auto. Y con el otro dedo, cerrar una puerta y así sucesivamente. O mandar un mensaje a una persona de electroshock, yo qué sé, porque todo es pactible. Sí, ya el 5 y el 6G van a ser de control absoluto. ¡Gracias!